lo metió precisamente Víctor Garcés y bueno, él fue el que decidió y que me revisó y que supuestamente dijo que me tenía que operar una rodilla la supuestamente la que tenía mala y me dice, y la siguiente semana te opero la otra, o sea que me querían retirar entonces, cosas curiosas porque no me tocó vivir nada anormal que en ese periodo que yo estuve en Cruz Azul ¿Cómo se da su transferencia de Cruz Azul a Santos usted siempre estuvo de acuerdo con su traspaso a la comarca? De alguna manera tuve el contacto precisamente con el promotor con Carlos Sultado esos siete años que yo vivía como profesional en Cruz Azul al quinto año resulta que fue el único año de los siete que tuve en el cual me mandan a hablar la directiva y me toca platicar con Víctor Garcés cuñado de Billy Álvarez me mandan a hablar yo no esperaba que me encontrara con el licenciado Víctor Garcés no me arreglo y de repente aparezco como transferible yo no doy cuenta estando en vacaciones que a mí la directiva no me dijo que estaba transferible entonces aparezco como transferible en el draft y aparentemente me compra Atlas hago yo una llamada con el licenciado Guillermo Álvarez preguntándole que cuál era la situación todo resulta que a un mismo licenciado le habían comentado que yo estaba mal de una rodilla y que por esa situación pues habían tomado la decisión directiva y el cuerpo médico pues que no estaba yo bien de mi tren inferior por decirlo así está bien o sea si tomaron esa decisión no hay problema cómo va a estar mi situación entonces me dice no no hay ningún problema Héctor se te va a respetar lo que estabas ganando aquí en Cruz Azul y ya hablamos con la gente de Atlas y se te va a respetar eso dije bueno si me respetan eso no tengo ningún problema en jugar para Atlas me presento en Atlas de hecho estoy entrenando ahí durante 10 días llego me he trasladado con mi familia a un hotel entreno pero cuál fue mi sorpresa que al hablar la primera charla que tuve yo con algún directivo de Latas me mandan a hablar con uno de ellos y este y pues resulta que no me daban el 50% de lo que yo ganaba en Cruz Azul cosa que pues este locamente yo no pude aceptar y este les dije que pues estaban mal que yo había hablado con el licenciado Álvarez y le digo si gustan hablar de aquí mismo directamente con él ponen el altavoz y para que vean que yo vengo gustoso siempre y cuando me respeten el contrato cosa que no se hizo entonces yo esperé al día siguiente me volvieron a hablar y me dijeron que me subían me parece que el 10% de lo que me habían ofrecido y les dije que no que si que si no me respetaban lo que me había comentado a mí el licenciado Guillermo Álvarez yo no no este no me quedaba y me regresaba a México entonces me quisieron este como amedrentar o espantar en ese momento que en paz descanse estaba Toño de la Torre de director deportivo del Atlas hablé con él y él me trató de convencer y le dije que no que no estaba de acuerdo y que no más que no estaba de acuerdo porque él siendo jugador debería de entender la situación por la que estaba atravesando llegué al hotel y le dije a mi señora que recogiera las cosas y que nos íbamos y ahí me trasladé al DF de igual forma también la directiva de Atlas en su momento me hicieron espantar que porque si no jugaba para Atlas yo tenía dos opciones o jugar para Atlas o jugar para Cruz Azul pero si Cruz Azul ya no me contrataba yo quedaba afuera y me dice licenciado sabes Héctor no te preocupes preséntate tú el lunes aquí en la Noria mañana llega el técnico yo le voy a pasar unos videos tuyos del equipo y que te vea y si él dice que quiere no hay ningún problema platicamos perfecto llegué el lunes me presentan al técnico a don Nelson Acosta platico con él dice yo no sé por qué es la opción transferible a usted dice usted el capitán ya vi los videos no yo lo quiero en el equipo entonces empecé a entrenar nuevamente con Cruz Azul hice un contrato especial con el licenciado Guillermo Álvarez en el cual estaba de por medio mi carta y le demostré que yo no estaba lesionado como lo habían dicho los doctores en su momento y la relación entre Atlas y Cruz Azul no fue ni el licenciado Guillermo Álvarez ¿Era totalmente falso las declaraciones de los doctores de la supuesta lesión? sí, así es resulta que yo tuve una distensión de ligamento efectivamente en un partido de liguilla pero terminé jugando y hablo con otro médico de Cruz Azul y me dice Héctor aquí la cuestión es de que no va a salir de vacaciones pero vamos a rehabilitar el tren superior para evitar la cirugía y eso fue lo que hice por ahí llegó otro doctor a Cruz Azul que lo metió precisamente Víctor Garcés y bueno él fue el que decidió y que me revisó y que supuestamente dijo que me tenía que operar una rodilla la supuestamente la que tenía mala y me dice y la siguiente semana te opero la otra o sea que me querían retirar entonces cosas curiosas del fútbol que cuando alguien quiere hacer negocio pues no les importa la situación y bueno acerca de de esta lesión que tuvo que Víctor Garcés y algunos doctores se la quieren imponer prácticamente ¿Hubo alguna alguna otra situación con Víctor Garcés o con alguna de sus ex compañeros? No no y bueno en el caso de Víctor Garcés después me di cuenta yo en lo particular no sabía y al final de cuentas estuvo involucrado Francisco Ramírez el hecho Guaquila un jugador un lateral que después desgraciadamente sufrió una fractura de tibia y peronés jugando me parece que para Cruz Azul también cuando yo salgo él al paso del tiempo creo que llega me parece me parece que él se había casado con una hija de Víctor Garcés él jugaba no recuerdo si para el Atlante o para otro equipo Nesa y después lo contratan para Cruz Azul y él lo quería traer en mi puesto al paso del tiempo me doy cuenta que por ahí pudo haber sido esa situación que por ahí se había quitado ¡Gracias!